Bienvenidos al canal del Señor Caveira. En el día de hoy vengo a traerte una poderosa oración del deseo que sirve para que esa persona que te gusta quiera acostarse contigo. Esta milagrosa oración te ayudará a despertar el deseo carnal en esa persona que tanto te gusta. Con ella lo tendrás a tus pies de deseo por ti. Realízala durante tres noches a la misma hora para cumplir tus deseos. Vamos con la oración. Oh noche oscura, invoco a los espíritus de la lujuria y el deseo para que me traigan a que se sienta completamente colmado. Que me tenga en su mente, en cada uno de sus suspiros, que con cada latido me desee, haz que su piel desee la mía. Envuélvelo por completo en deseo y excitación por mí. Haz que me desee con cada latido de su corazón, con cada gota de su sudor, que su cuerpo me busque para consumir su lujuria. Solo conmigo yo lo decreto que así sea. Oh noche oscura, invoco a los espíritus de la lujuria y el deseo para que me traigan a que se sienta completamente colmado. Que se sienta completamente colmado, te deseo por mí. Que me tenga en su mente, en cada uno de sus suspiros, que con cada latido me desee, haz que su piel desee la mía. Envuélvelo por completo en deseo y excitación por mí. Haz que me desee con cada latido de su corazón, con cada gota de su sudor, que su cuerpo me busque para consumir su lujuria. Solo conmigo yo lo decreto que así sea. Oh noche oscura, invoco a los espíritus de la lujuria y el deseo para que me traigan a... Que se sienta completamente colmado, te deseo por mí. Que me tenga en su mente, en cada uno de sus suspiros, que con cada latido me desee, haz que su piel desee la mía. Envuélvelo por completo en deseo y excitación por mí. Haz que me desee con cada latido de su corazón, con cada gota de su sudor. Que su cuerpo me busque para consumir su lujuria. Solo conmigo yo lo decreto, que así sea y así será.